Y son muchas las empresas que van marcando la historia de todo este movimiento comercial, ¿verdad Diego Braida? Don Anselmo Titi, ¿no? Más conocido como Titi Braida. Sí, exacto. Una satisfacción y hoy estamos de alguna manera de festejo porque usted cumple 87 años de vida. Sí, y vivo todavía. Por supuesto, y disfrutando estos 150 años de la localidad de Fran, ¿verdad? Sí, con mucho avance, ¿no? Es un pueblo que avanzó muchísimo. Desde que yo conozco a la localidad es el doble. Una gran distribuidora, Diego, que seguramente la conducta y la trayectoria de tu padre también te inspiró y te marcó el camino para lo que hoy estás disfrutando junto a él y todo un equipo de trabajo, ¿no? Sí, sin duda, él marcó un camino que, bueno, lo supimos llevar adelante, creciendo de a poco. Y hoy podemos contar que nuestra empresa llega a más de 70 localidades del centro norte de la provincia de Santa Fe, ubicadas en los departamentos de las colonias principalmente, la capital, San Cristóbal, San Jerónimo. Y todas estas fantásticas instalaciones que generan muchos metros cuadrados para no solamente el depósito, sino también el buen trato de cada uno de los productos. Y sí, hay que tener infraestructura hoy para poder abastecer a la gente y también satisfacer a las empresas que uno representa, porque tenemos un abanico muy grande de empresas, que es el caso de Fecovita, que es un puntal nuestro, la cooperativa agrícola de Montecarlo, que es la Sierra Aguantadora, Sinceridad, entre otros, Aceitera General de ESA. Todo eso hace que tengamos una cartera muy grande de productos y podamos ofrecer al cliente un servicio del cual, o sea, no te digo de abastecer un 100%, pero tener un buen servicio para que el cliente se abastezca y no tenga que moverse y pueda tener más tiempo atendiendo a su gente. Claro, la confianza y el liderazgo que te da estas marcas líderes, que seguramente un espacio que ustedes se fueron ganando en lo comercial, en la trayectoria. ¿Cuántos años Braida SRL como distribuidora? Braida SRL, en cuenta de los años 90 en adelante, empezando de a poco con Titi, arrancamos con él y un empleado con muchos sacrificios saliendo a vender, a visitar clientes, a entregar nosotros mismos la mercadería, trabajando muchas horas, facturando hasta la madrugada con lapicera. ¿Y hoy con cuántos metros cuadrados tenés cubiertos para este gran depósito? Y nosotros hoy tenemos una estructura de 5.000 metros cuadrados, aproximadamente, de depósitos. Bueno, felicitaciones por este crecimiento y este buen presente. Y feliz cumpleaños, feliz 87 años a ustedes, don Selmo, Titi, que muchos se van a alegrar. Algunos almaceneros que seguramente te animaste a darle fiado en algún momento, hoy te están festejando junto con vos estos 87 años. Gracias, Diego. Gracias por acompañarnos en este contenido periodístico exclusivamente dedicado a los 150 años de esta localidad de Fran, junto a todos los protagonistas como ustedes, que han ido creciendo junto a este rico pueblo.